El viento sopla de frío hacia afuera No me arrechina las casas de madera Las hojas secas tapisan las veredas Y a mí me siguen curiendo nubes negra El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te entera Mi alma flaquea, quisiera que me dieran Mi estampa es triste, me tope la tristeza Las casas de madera Parece derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agretan con el aire Y a mí si no regresa Un diablo en este raíz El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te entera Mi alma flaquea, quisiera que me dieran Mi estampa es triste, me tope la tristeza Las casas de madera Las casas de madera Desde que te marchaste Desde que te marchaste Un diablo en este raíz Un diablo en este raíz Andrés, ahí quedamos complaciendo mi compa Claro que sí, seguimos, seguimos con más música Gracias por ver el video